El regreso gradual, progresivo y seguro continúa avanzando a lo largo del país. Cada día, más secretarías de educación certificadas inician procesos de alternancia con la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad. Diquicio, en zona rural del departamento de Bolívar, y Bucaramanga, en Santander, son dos de los territorios que se suman a este modelo. Hoy con la presencia de la señora ministra le estamos diciendo que Bolívar se une a la alternancia. En Bucaramanga hemos avanzado en este reinicio de actividades escolares con alternancia de una manera muy responsable y respetuosa. La clave para nosotros ha sido también el trabajo en equipo, la organización. Motivado por el clamor de los padres de familia que querían que sus hijos volvieran, retornaran a clase, tomamos la decisión de iniciar por alternancia el día 12. Nos ha dado resultados, los niños ya se encuentran recibiendo sus clases. Ver el ánimo y las ganas que tenían de volver y lo bien que se han portado ha sido maravilloso. Lo que más extrañaba en el colegio era hacer tareas, jugar. Me sentí feliz porque el colegio es divertido, uno puede ver a sus compañeros. Así, gracias al trabajo articulado entre el gobierno nacional, los territorios y la comunidad educativa, el retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a las aulas es una realidad. La alternancia es vital para garantizar el desarrollo integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Todos unidos por la alternancia. Yo me uno a la alternancia. Yo me uno a la alternancia.